Bueno, ok, ya voy. Hola, ¿cómo estás? Bien, ahorita te traigo tus cosas, gracias. Oye, ¿podemos hablar? ¿De qué? Solo hablar. Gracias. Me gusta cómo se ve tu cabello. Gracias. He estado pensando en todo lo que pasó. Creí que al llegar aquí sabría qué decir, pero no supe nada. No tenías nada que decir, solo tenías que venir por tus cosas. Creo que quiero pedirte perdón. No quería que esto pasara. ¿Crees que esto estaba en mis planes? Primero me pediste paciencia y ahora me pides perdón, pero ya es tarde. Sé que es tarde. Nunca quise que terminara mal. Pues ya terminó mal. Ya pasó todo lo malo que tenía que pasar. Ahora solo debemos seguir adelante. No siento odio por ti. Quizás todo lo contrario, creo. Yo no puedo seguir con esto. Gracias por todo. No tienes nada que agradecer. Lo que hice, lo hice con amor. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Fuerte, compañeros desde el fin. Gracias.